El barrio Banchito Acosta, del poblado Sasa del Medio, nunca había contado con alguien tan famoso. El periódico Escambray, de la provincia espirituana, mostraba en una de sus páginas a la ganadora del concurso nacional Sabe Más Quién Lee Más. Es Jennifer, su vecina, la niña que de pronto se convierte no solo en mujercita, sino también en alguien inteligente y capaz. Me siento muy contenta, muy orgullosa, nunca pensaba eso. Ya veo que va a salir adelante. Tengo mucha fe en ella que vaya a salir adelante. Con 15 años recién cumplidos, Jennifer está insertada en la enseñanza especial, la cual le ha incentivado sus múltiples gustos. Es una niña integral que participa en todo y con ella hay que hacer cola para poder realizar los trabajos. Jennifer está con la estructura de arte, Jennifer está con la guía de base, Jennifer está con la maestra de taller y Jennifer está con la bibliotecaria. Por lo tanto, hay que hacer cola, ver con quién trabaja Jennifer, hoy con una, mañana con la otra, pero ella trabaja con todo el mundo. Participó en el concurso Sabe Más Quién Lee Más con la realización de un análisis de cuentos de la escritora cubana Nercis Felipe. Leer se ha convertido en uno de sus pasatiempos favoritos. A mí me felicitaron y eso y después mi mamá se enteró y estaba muy contenta por el concurso que gané. Después vinieron otros periodistas y por eso salí por el periódico y eso. Como cualquier niña de su edad, disfruta también de la música, del baile, pero no descuida el oficio para el cual se prepara luego de terminar el noveno grado. Ella quiere ser costurera. Hoy, el barrio Panchito Acosta sale una vez más por un medio de prensa. Es ahora la televisión la que preserva esa sonrisa en los ojos y labios de Jennifer. Ella es tímida, modesta, pero sabe que resulta querida y elogiada. Y sabe más, porque lee más. María La Valdivia López, Noticiero en Marcha. La Valdivia López, Noticiero en Marcha. Noticiero en Marcha. Noticiero en Marcha. Noticiero en Marcha. Gracias por ver el video.